Chicos, bienvenidos. Oigan, hoy vengo con un tema interesantísimo. ¿Alguna vez has sentido que cuando comes te sientes mal, te duele el abdomen, te duele la barriga, se te inflama o incluso te caen mal los alimentos? Probablemente estés carente en consumir probióticos. Pero antes tienes que saber qué son. Y es que los probióticos son bacterias positivas que se encuentran en nuestro organismo, específicamente en los intestinos, dentro de nuestro sistema digestivo. Cumplen la función de, uno, combatir con agentes externos y malignos de nuestro cuerpo. Segundo, ayuda a la buena absorción y digestión de todos nuestros nutrientes. Y tercero, asegura un buen metabolismo en nuestro cuerpo. Entonces, si tú sientes cualquiera de estos síntomas, te recomiendo que quieras alimentos como yogurt, queso, leche, té fermentados y alimentos como el kefir, la kombucha y el kimchi. Son alimentos excelentes, ricos en probióticos. Si te gustó esta información y quieres saber un poco más, no dudes de ir a todas nuestras redes sociales, arroba buenos sabores punto PA y seguirnos en nuestro podcast disponible en Spotify. ¡Buenos sabores! ¡Nos vemos!